Estamos con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el doctor Murina. Doctor, bueno, primero, feliz año, ¿no? Ojalá lo haya empezado realmente muy bien, en familia, con muchas ganas y muchas nuevas pilas, ¿no? Para usted que trabaja tanto en el año. No, ante todo agradecer, todo cierto, y feliz año también para todos los televidentes de Canal 6, para vos, para Patito, para todos los integrantes del Canal 6. Agradecerle profundamente la difusión que han hecho durante todo el año y la han hecho siempre, con respeto, como corresponde, con educación, bueno, lo que ustedes se caracterizan siempre y, bueno, tratando de solucionar los problemas que podemos solucionar a la gente, ¿no? Porque hay problemas que no podemos solucionar, que son de larga data y que, bueno, uno lo ha pasado generalmente a la provincia o a la nación y eso genera de que haya demoras, que por ahí algunos se encajonen, que el intendente tenga que insistir y, bueno, las cosas van saliendo a cuenta gotas y por ahí la gente no es el mismo tiempo que tiene la gente, no es cierto, que hace reclamos. Bueno, gracias por las cosas lindas que nos dijo. ¿Están haciendo trabajos en las piletas decantadoras de líquidos cloacales? Sí, ahí tenemos un problema que es el siguiente, nosotros nos hemos comprometido con el ENRES de realizar la limpieza de una o hasta dos piletas de decantación que están alineadas en el mismo sentido, son las piletas que están en el medio de las seis piletas y, bueno, nos estamos encontrando desde hace unos meses que ese es un líquido muy lechoso que es muy difícil de extraerlo. Entramos con retro, con camiones, podemos hacer un tramo, después tuvimos algunas lluvias, tuvimos la lluvia de 80 milímetros, si bien hay una sequía terrible, tuvimos la lluvia de 80 milímetros, 80 milímetros llenó la pileta. Entonces, ahora nosotros en el día de mañana estamos comenzando con un motor que hemos comprado, un aspirador que hemos comprado, que ha comprado la municipalidad, para succionar ese líquido, pensamos que en tres o cuatro días lo vamos a succionar en su totalidad, trabajando desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, movilizándolo de un lado para el otro y después entonces dejar que se sequen las piletas para poder llegar a entrar con las maquinarias que no pudimos entrar en los últimos meses. Le hemos comunicado todo esto al ENRES, si bien las piletas están funcionando porque se ha hecho otro circuito de las piletas y están funcionando, tenemos una pileta que no está funcionando, que está aislada por esta circunstancia. Ahora estamos con la retro limpiando los bordes para después poder llegar a entrar adecuadamente con las maquinarias que tenemos que entrar, que lamentablemente cuando el líquido es barroso o es todo lechoso es imposible porque patinan y no hay forma de entrar. Es un trabajo realmente complicado, muy complejo. Es muy complejo porque realmente no hay para poder llegar a sacar este tipo de líquido. Nosotros hemos adquirido, no hemos adquirido sino que hemos alquilado a QH una bomba succionadora de este tipo de líquidos. Bueno, se tapaba, no funcionaba. Estuvimos dos o tres días intentando todos los días de ver si podíamos sacar este líquido porque es un líquido barroso. Es como si hubiera llovido, ¿cierto? Ese líquido barroso, así lechoso, que es muy difícil sacar. Entonces tuvimos que devolverle la máquina a QH y comprar nosotros una explosión para probar porque nosotros teníamos una de estas máquinas y, bueno, se había roto hace muchos años, ¿cierto? Que ya no está más porque la ruptura era bastante importante y posible de reparar. Y, bueno, nosotros hemos comprado una máquina, la municipalidad compró una máquina para tenerla que también sirve en el caso de que haya alguna inundación de algún sector que estamos reparando de agua, de cloaca. Y, bueno, la necesitábamos y, bueno, vamos mañana a ver si podemos llegar a sacar por lo menos este líquido, dejar que se seque unos días y después entrar con las máquinas que tenemos que entrar para limpiar porque es un compromiso que tenemos con el NRE y con toda la población, ¿no? Y, doctor, una vez que tengamos ya como propia la máquina, por allí hacerlo más periódicamente este trabajo sin que llegue a ser tan engorroso, ¿no? Sí, la idea es de que, como tenemos la idea de limpiar dos piletas, es decir, todo ese contenido tirarla a la otra pileta para después, entonces, poder llegar a desagotar la otra pileta también. Es decir, sería un trabajo en paralelo que queremos hacer. Así que, bueno, lamentablemente, si bien nos acompaña el tiempo con la sequía, que sabemos que es desastrosa desde todo punto de vista agropecuario para nuestra zona, nos acompaña en tiempo, esas lluvias que por ahí son de algunos milímetros, bueno, las piletas se llenan y estamos de nuevo desagotando con máquinas que son muy difíciles, ¿no es cierto?, de entrar a trabajar en ese lugar. Tratamos de entrar también con una bruga, pero la bruga con el balde grande, cuando entraba y sacaba algo, se chorreaba agua por todos los costados, o sea que no se sacaba nada tampoco. Tenemos que sacar el agua, hacer lo que se seque y poder entrar con las máquinas adecuadas. Gracias. No, gracias.